Recordar que en la época, por el mismo caso, también la ministra toda estuvo en el mismo proceso que yo hoy y salió absuelta. Por lo tanto, yo lo que espero es lo mismo, ¿no? Porque en realidad la diferencia, las palabras son mucho más livianas que las hechos. Por lo tanto, no espero que salga de otra forma. ¿Usted cree que corresponde a una medida disciplinaria cuando usted da una opinión hacia una ministra en este caso? No, no. Yo creo que la libertad de expresión debe respetarse internamente. Pero no es el caso. Yo me voy a someter, como buena invitante del partido político, a la institucionalidad. Pero creo que es exagerada la medida. La directiva ha conversado contigo al respecto. Natalia se ha comunicado contigo para manifestar más allá del malestar que pudieron manifestar en las redes sociales. ¿Hablaron contigo? Sí, yo no tengo problema con mi presidente, con mi secretaria general. Esto es una medida. Yo creo que esto es un gesto al gobierno, un gesto a la ministra. ¿Y en el fondo usted mantiene esa molestia que usted expresó en esa ironía que dice hacia la ministra toda? Es que el hecho fue duro para mi partido. Y yo me quedé a reconstruir este partido porque es que tengo una relación pasional con sus ideas. Entonces no deja de doler, no deja de doler y han pasado muchos años de no deja de doler. Ahora esto no es personal, esto es político. ¿Y qué le parece que por las cosas que ella ha dicho la hayan pasado al Tribunal Supremo de su partido, del PPD? Sí, 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 sí. Solo por decir la verdad, solo por decir la verdad, sí, 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 sí. Perfecto. Sin pertenecer a mi partido. Hay que ser casales. Una santana.